¡Hola hermanos! Bienvenidos a este nuevo momento con Dios. Estamos estudiando este capítulo 4 del libro de los hechos de los apóstoles y es impactante cómo Juan y Pedro se enfrentaron ante el tribunal mayor de la iglesia que los estaba acosando de la iglesia, del cuerpo judío. Ellos los estaban acosando, el sumo sacerdote y su familia estaban muy molestos porque habían sanado a un hombre. Y el día de hoy vamos a ver los versos 13 al 18 del capítulo 4, luego de la respuesta impactante que el apóstol Pedro les da, hablándoles que Cristo era el Mesías prometido y que era el camino. Y ahora dice así, Hechos 4, 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie entre ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que mueran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más en el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante al hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que de ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Bueno, ellos admirados, ¿cómo les contestaron? Ellos también dicen, pero sí, ni siquiera tienen estudios, son hombres sin letras, son hombres del vulgo. Ah, es que ellos no entendían que la sabiduría viene de Dios. Y estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo y entonces hablaron con toda sabiduría, con toda autoridad, porque venía de parte de Dios. Y entonces ellos temerosos dicen, pues realmente es impactante cómo han hablado ellos y ellos no tienen ningún conocimiento. Es porque andaban con ese hombre al que habían ido matado. Y además ver a este hombre sano, pues es una señal manifiesta que todos se han dado cuenta. No podemos nosotros decir, no pasó, porque todos lo están viendo que ahora brinca y no podía ni caminar. Entonces ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos hacer nada. Porque esto se nota, esto es evidente. Entonces dicen, bueno, vamos a hablarles y para que no se siga hablando más de esto, los vamos a amenazar. Y les vamos a decir, dejen de estar hablando del nombre de Jesús. Dejen de estar hablando de ese nombre. Ay, esa fue su gran idea y eso fue lo que a ellos se les ocurrió, que con una orden los otros iban a hacer caso. Nosotros tenemos que ser obedientes y ser buenos ciudadanos, siempre y cuando no va a encontrar la palabra. Porque si lo que nos están diciendo, o si la nación en la que estamos está aprobando leyes que van contra la palabra de Dios, no tenemos por qué obedecerlas. Que de repente eso nos pueda conducir a la cárcel, pues es posible. Pero la palabra dice que es menester obedecer a Dios y no a los hombres. Si los hombres, las leyes que están dictando, están guiadas por Satanás y no por Dios, van a ser contrarios a la palabra. Ahí tenemos nosotros el derecho de no cumplirlas. Ahora, todas las demás leyes que no van contra la palabra, cumplámonas y seamos los mejores ciudadanos. Pues ellos vienen y los amenazaron y les dijeron que en ninguna manera enseñasen a nadie en el nombre de Jesús. Interesante, interesante lo que ellos estaban haciendo. Pero no sabían que era mucho mayor que ellos. No sabían que no era solo un hombre. No querían abrir sus ojos y entender cómo habían hecho estos otros hombres que cuando Pedro les empezó a hablar. Dice, muchos creyeron. Y estos, creyéndose inteligentes, se hicieron vatos, dice la palabra, y no quisieron creer. No quisieron abrir los ojos a lo evidente que diferente hubiera sido su vida si ellos hubieran creído. Así como es la nuestra. Porque hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios quien nos ha salvado y nos ha redimido. Así que vamos a ir a platicar con Dios y le vamos a ir a dar gracias. Gracias porque estos hombres no se callaron. Gracias porque el nombre de Jesucristo nos sigue sosteniendo. El nombre de Jesucristo hace temblar montañas. El nombre de Jesucristo nos levanta, nos salta. Y en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esto es glorioso. Así que vamos, démosle gracias a Dios, alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo. Démosle gracias por haber sido alcanzados. Y si todavía no has sido alcanzado, pídele ser alcanzado. Y vas a ser alcanzado. Y tu vida va a ser transformada. Es tiempo. Mientras hay vida, hay tiempo. Al acabarse la vida ya no se puede hacer nada. Pero si estás oyendo esto y viendo, no es porque estás vivo. Así que hay oportunidad todavía. Hazlo ya. Porque no sabes cuánto tiempo más vas a vivir. O si el Señor va a venir. Porque cualquiera de las dos puede pasar. O Él viene en cualquier momento o nos lleva con Él. Así que mejor estemos con Él bien. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo. Y que este momento con Dios realmente nos llene. Y lo llenemos a Él con nuestra adoración.